El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, reconocieron la importancia de combatir al crimen organizado transnacional a partir de un enfoque de corresponsabilidad entre ambas naciones. En una reunión que sostuvieron en la Residencia Oficial de Los Pinos, afirmaron que las autoridades de ambos países deben seguir trabajando juntas para enfrentar esta problemática y el mandatario mexicano expresó la voluntad de su gobierno de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan a los dos países y a toda la región. Mencionó que la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se llevó a cabo en Miami, Florida, es un ejemplo exitoso de los esfuerzos conjuntos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la región en materia económica, migratoria y de seguridad. El jefe del Ejecutivo Federal reconoció la decisión del gobierno estadounidense de mantener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y reiteró el compromiso de su administración con la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Peña Nieto resaltó la importancia de continuar trabajando con el país vecino del norte para seguir impulsando medidas que promuevan el flujo eficiente y ordenado de bienes y personas a lo largo de la frontera entre las dos naciones. El funcionario estadounidense John Kelly estuvo acompañado por la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, el director general de la Agencia Central de Investigaciones, Michelle Richard Pompeo, y por el senador por el estado de Arkansas, Tom Cotton. Notimex.